...con eso que dice y suena así con Farsa Chimali 2019 y la orquesta juvenil del maestro Nicho Castillo ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la luz rey presente! ¡Aquí está la luz rey presente! ¡Hasta la vida! ¡Ahí está la luz rey presente! ¡Ahí está la luz rey presente! ¡Ahí está la luz rey presente! ¡Aquí está la luz rey presente! ¡Ahí está la luz rey presente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!